El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, se mostró hoy satisfecho con la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, electos el viernes pasado. Meléndez espera que la nueva sala de lo constitucional agilice los casos atrasados pendientes de resolución y que le dé prioridad a los que se encuentran próximos a vencer el plazo de respuesta. Esperaríamos que todos esos casos que están pendientes, algunos que han sido más mediáticos que otros, como por ejemplo el tema del veto y todo eso, puede ser abordado por ellos. Pero por supuesto que entendería que los señores magistrados van llegando en este momento a su puesto, van a tener que empaparte de todo lo que tengan pendiente. En otro tema, respecto a la captura en El Salvador de uno de los pandilleros más buscados, acusado de ordenar asesinatos cometidos en Estados Unidos, Douglas Meléndez no confirmó si también está siendo reclamado por la justicia norteamericana. Él ha estado involucrado en varios delitos en Estados Unidos. Es un sujeto peligroso que ha estado ordenando no solo ese delito, ha estado ordenando muchos, digamos, hechos criminales para Estados Unidos. Finalmente, el fiscal dijo desconocer el caso de una mujer soldado miembro de la Fuerza Armada, quien supuestamente fue agredida dentro de las instalaciones castrenses. Las declaraciones fueron brindadas en el marco del lanzamiento de la política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres que se realizó en un hotel capitalino. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.